A bordo de su bicicleta, así es como cada día, Roxana Guadalupe Canales, habitante del barrio Santo Domingo de la ciudad de Estelí, emprende su día de trabajo por las calles de esta ciudad, ofreciendo sus pulseras elaboradas por las manos de su esposo y de ella. Bueno, desde hace como un año y medio, comenzamos con mi esposo. Mi esposo, él es parapléjico y tiene una bala cerca del corazón. Entonces comenzamos para comprar el medicamento de él. Él me ayuda a elaborarlo. Él lo hace desde una cama y yo salgo con mi tubito y con mi bicicleta a las calles de Estelí. Él hace estas pulseritas de hilo, yo hago las chapitas, hago estos estilos de pulserita, también las hacemos personalizadas y él las hace desde la cama. Como un modo de emprender, esta joven de 20 años de edad decidió poner su propio negocio de venta de pulseras, el cual lleva por nombre de Tallitos Lupita. Además de este pequeño negocio, Lupita se dedica a hacer masajes relajantes, terapia de rehabilitación, entre otras cosas. Bueno, nosotros comenzamos elaborando con estas piedritas, algunas veces lo hacemos con dijen, con hilo, con hilo delgado, con hilo grueso, dependiendo variedad de lo que pida la gente. Algunas veces lo hacemos así con piedra volcánica, los hacemos para pareja, los hacemos para niños también. Hacemos también estos tipos de collarcitos, que este lo usan los varones, las mujeres. También yo realizo masajes corporales y terapéuticas, hasta la comodidad de su hogar. Aquí tenemos un, yo le digo mi changarrito, el changarrito de Lupita, que aquí lo tenemos y gracias a Dios así salimos adelante. Lupita expresó a este medio de comunicación que la falta de empleo y tener a su esposo en estado parapléjico en una cama desde hace tres años a causa de un accidente la llevó a ser una emprendedora más en este país. Bueno, yo pensé en salir más al fondo. Me fui para Matagalpa, luego me fui para Managua y así sucesivamente comenzamos a tener más pedidos. Salí a los buses, me fui a los buses. Nosotros somos de recursos, entonces no tenemos pues algo fijo, entonces nosotros buscamos de una u otra manera para salir adelante. Él me ayuda, él me ayuda bastante en hacer esas pulseritas y yo las saco. Si usted amigo televidente desea contactarse con esta joven puede hacerlo a la siguiente dirección de Upoli Esteli, una cuadra al oeste, tres cuadras al sur, o bien al siguiente número telefónico 8841 7698. También la puede encontrar en sus redes sociales como Detallitos Lupita. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Con imágenes de Jonathan Briones para Noticiero Telenorte les informó Silvia Calderón.